Música 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 Youtube, aquí tienes que elegir Ingestión básica, aquí puedes elegir las diferentes unidades que van a dar Youtube 480 Vamos en aceptar para que te imita ahí el directo, bueno pues estoy hasta aquí, puedes elegir la miniatura que quieres que se muestre en tu directo que yo siempre elijo una que está por aquí Aquí tienes que elegir Ingestión básica Aquí puedes elegir las diferentes calidades que van a dar Youtube 480 Vamos en aceptar Para que te imita ahí el directo Bueno pues estoy hasta aquí, puedes elegir la miniatura que quieres que te muestre en tu directo Que yo siempre elijo una que está por aquí, esta de aquí creo que la Esta de aquí por ejemplo Una de aquí La gran serie de A A A A A A A A A Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.